presentando un libro sobre libertad de expresión y hacerlo junto al autor, a quien muchos de ustedes, supongo que todos ustedes conocen, Alfonso Santiago, es ciertamente uno de los constitucionalistas más importantes de nuestro país y también junto a quien es uno de los periodistas más importantes de nuestro país, como es Diego Cabo, quien también ha tenido la gentileza de sumarse a este evento. La idea es hacerlo lo más dinámico posible para intentar acompañar la presentación de este libro con algunos comentarios o algunas ideas que puedan enriquecernos en esta tarde. Va a comenzar la jornada con la exposición de Diego Cabot, posteriormente diría algunas palabras sobre el libro y finalmente Alfonso Santiago va a cerrar esta jornada con su comentario sobre el libro, con las historias que tenía que contarnos o con la exposición que él decide hacer que seguramente será muy rica como siempre. Diego Cabot nació en Santa Rosa, es abogado como la mayoría de los que estamos acá, es graduado en la Universidad de Buenos Aires, tiene un posgrado en Opinión Pública y Medios de Flaxo, tiene un programa en desarrollo directivo en la Universidad Austral y es mágister en periodismo por el diario La Nación y la Universidad Torcuato de Itela, mágister que obtuvo con medalla de oro como mejor promedio de su promoción. Como periodista lo conocemos todos de una dilatada trayectoria en los medios y tiene además una amplia actividad docente, es profesor permanente en la maestría de periodismo de La Nación y de la Universidad Torcuato de Itela, es profesor invitado en el MBA de la Universidad Torcuato de Itela también, fue becario del Departamento de Estados Unidos en el año 2010, es miembro del Comité de Selección y tutor de tesis del Máster en Periodismo de La Nación y de la Universidad Torcuato de Itela, es en la actualidad prosecretario de Redacción de La Nación y uno de los hechos más destacados en su carrera periodística ha sido sin dudas la publicación en el año 2018 de la investigación sobre los cuadernos de las colinas. Se trata de uno de los trabajos periodísticos sobre corrupción público, privada más relevante de la historia argentina y es ganador de múltiples premios, uno de ellos, el Premio Rey de España en el año 2019, lo obtuvo precisamente por su trabajo en esta investigación. Es además autor de cuatro libros y de vuelta, Diego, te agradecemos profundamente la posibilidad de compartir esta jornada con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, creo que ahí me escuchan, ¿no? Espero que por lo menos eso parece. Les agradezco mucho por haberme convocado, la verdad que no son tanto los momentos donde nosotros los periodistas que estamos demasiado metidos en el día a día y en la redacción podemos levantar la cabeza y reflexionar un poco en este caso sobre lo que es puntualmente nuestro trabajo, ¿no? O sea, hay una cantidad de cosas que hacemos a diario casi automatizadas, digamos, no cuento nada distinto a lo que le sucede a cada uno en su profesión y ponernos a reflexionar un poco sobre lo que es el día a día, es un buen ejercicio, así que esta ha sido mi excusa, ¿no? Así que muchísimas gracias, como ahí un poco se escuchaba de mi currículum, a libertad de expresión, o sea, yo voy a hablar de un tema que es mi pasión, que es el periodismo profesional, digamos, de mi profesión de base, que es el derecho y mi ocupación y preocupación como ciudadano, ¿no? Que es la defensa de las libertades. Si yo pudiese, digamos, unir esas tres cosas, sin duda que saldría, ¿no? Si esto fuese una línea y uniese los tres puntos, o en este caso un triángulo, depende cómo uno los coloque, sin duda que de esa unión de esos tres puntos saldría la libertad de expresión como un tema. Así que muchísimas gracias por invitarme justamente a hablar de eso, ¿no? Carlos, lo que sí te voy a pedir es que me digas más o menos cuánto tiempo tenemos, yo voy a ir repasando un poco y haciendo una suerte de vuelta respecto de este tema, y vos andá diciéndome cómo venimos de minutos y vamos redondeando. Perfecto. Siempre, la verdad, que inicio estas charlas, hago como una suerte de pequeño ejercicio y trato de pensar quiénes me van a escuchar y entonces a partir de eso, qué les podría interesar de lo que yo hago o de lo que pienso. Esto lo hice y les juro que ha sido relativamente sencillo, porque de saber quién es el auditorio he descartado, digamos, cualquier tipo de referencia al derecho, ya que me encuentro frente, no solo frente a Alfonso, que escribió un libro sobre el tema, y a Carlos que dedica su tiempo también a esta materia, sino a profesionales que tienen muchísimo más conocimiento que yo, ¿no? O sea, yo pasé por la Facultad de Derecho hace mucho tiempo, lo que no quiere decir que ejerza el derecho, ¿no? Así que, como les digo, he descartado una cantidad de cosas que están muy bien relatadas en el libro y que seguramente Alfonso nos podrá hablar mucho más a fondo sobre el tema, ¿no? Obviamente, creo que hay un micrófono abierto, no sé de quién, que estoy escuchando, creo que se está tomando mate, o está tomando mate, o está tomando un rico café, con lo cual, yo solamente tengo agua, así que no solamente por una cuestión de mejor sonido, sino también por una cuestión de deseo astronómico, sería bueno que lo cierren. Bueno, como les decía, vamos a hablar un poco sobre libertad de expresión, o todo sobre libertad de expresión, basado en cuestiones más empíricas que académicas, que es lo que yo les puedo ayudar, los puedo ilustrar un poco, o por lo menos les puedo mostrar. El libro arranca básicamente con un recorrido muy rápido respecto de cómo llegó la libertad de expresión a la Argentina, de la mano de los constitucionalistas del mundo, la doctrina, la jurisprudencia, el caso de Mjordheim contra Sullivan, que lo hemos estudiado todos en la facultad, ¿no? Que aportaron en algún punto del engranaje, para que la constitución del 94, finalmente avance incluso con mucho más énfasis que la primera constitución argentina, sobre la construcción del derecho a la libertad de expresión, que incluso Alfonso me considera una libertad preferida. Disculpame, la verdad que es una pena. Le pido a Ricardo, que está como administrador, si puede silenciarlo, y si no pasarme como administrador a mí, que yo lo voy silenciando. Bueno, bien. Ricardo, si no, podés pasar a mí el administrador y yo voy silenciando. Disculpá, Diego, por favor. No, está todo bien. Como les decía, no vamos a repasar el camino de toda esta génesis de derechos que llegan a ser receptados por la constitución del 94, pero sí referirnos a algo que Alfonso habla, ya desde el postulado del libro, del título, que es una libertad preferida. Yo no estoy aquí mucho para poder ilustrarlo sobre la doctrina campillá y el uso del verbo potencial, la remisión de la fuente, que es parte de esas cosas que nosotros hacemos casi a diario en forma automática. Si ustedes estuviesen una noche en la redacción, escucharían cómo tratamos de conjugar los verbos, la noche o ahora ya casi las 24 horas, titulando notas que primero van a la web y después van al papel, en este caso ya con esta forma distinta de darle curso a las noticias, que es primero en la web y después en el papel. Cómo tratamos de titular las notas y demás. Yo podría decirle a cada uno de los cronistas que están frente a su computadora, estamos haciendo, digamos, uso o estamos basándonos en lo que nos dejó aquella doctrina campillá, el uso del verbo potencial, la remisión de la fuente. Esto es básicamente parte de lo que nosotros hacemos a diario. Ejercemos nuestra profesión, nuestros derechos, también basados en la famosa teoría de la guerrera del malicia, que en parte, o gran parte, ya ha sido receptada por la corte nuestra. Pero, como les digo, no me voy a detener en esto, pero sí en una parte concreta, que es algo que, y acá sí vamos a empezar como un pequeño camino por el periodismo, más que por el derecho, que es por una parte concreta de la doctrina de la real malicia, que es esto de que establece que un medio o un periodista es responsable de una noticia falsa, solo a sabiendas de que es falsa. Y entonces yo acá me permito decirles que no sé qué hago en libertad, porque yo fui secretario de Economía, fui el jefe de Economía del diario La Nación, en épocas de un tal Guillermo Moreno, que era director del INDEC. Todos los días, absolutamente todos los días, desde que me levantaba hasta que me terminaba de acostar a la noche, publicaba noticias que efectivamente desde el momento que las publicaba yo sabía que eran falsas. Fíjense ustedes a qué extremo hemos llegado, que el emisor de la noticia es justamente el que, digamos, falsea la nota. O sea, yo definitivamente debería haber sido condenado por publicar noticias que sabía que eran falsas. Por ejemplo, todas las noticias que publiqué como editor de Economía, al menos una vez por mes, cuando decíamos que según el IPC era tal. Entonces fíjense cómo hay que reescribir las doctrinas, las jurisprudencias y las normas a partir de la desfachatez de los gobiernos, en caso de los emisores, que generan este tipo de circunstancias. Yo alguna vez me tocó en Washington dar una conferencia y justamente fue este tema, elegí este tema, el desafío que tenemos los editores de diarios, en este caso de medios, porque no solamente somos un diario, de publicar noticias cuando a sabiendas sabemos que son mentiras. Entonces, a partir de ese ejercicio al que nos ha sometido el ahora, digamos, no sé si ustedes vieron la campaña, esto hago un pequeño paréntesis, pero si tienen 20 minutos entran en la campaña de Moreno, que seguramente, después de la intervención del INDEC, porque a mí fue una de las aberraciones más grandes que se cometió institucionalmente en la Argentina, debe ser unas cosas más bizarras, como les digo, después de la intervención del INDEC, la campaña de Moreno debe ser una de las cosas más bizarras que van a encontrar. Pero este hombre, que mentía desde el gobierno, porque se lo pedía al presidente para pagar menos intereses, para que nosotros viviésemos en esta suerte de Truman Show, donde a veces vivimos, los argentinos nos encanta vivir ahí, era un desafío desde el punto de vista jurídico, porque en algún punto yo podría haber sido condenado, eso sí, el funcionario no, pero quizás yo, sí, si algún trasnochado hubiese en aquel momento hecho valer aquella doctrina. Lo cierto es que, ya obviamente existe un tema, un desarrollo jurisprudencial respecto de que fue entregando ciertas protecciones, ya no solo a los medios, sino también, obviamente, a los periodistas, y ya no solo a la noticia, y este es un punto interesante donde vamos a partir la base del análisis, sino también a la opinión. Dice la doctrina argentina, también citada con mucho detalle en varios fallos y en varias citas en el libro, que las opiniones no generan responsabilidades a los periodistas y a los medios, y tampoco solamente sería, en este caso, generador de responsabilidades las expresiones ofensivas, y según lo dice el propio autor del libro, que trascienden la crítica dura y áspira, y obviamente los insultos, que sí generan responsabilidad, aunque hoy por hoy eso está bastante, al menos opinado. Ahora bien, llegado a este punto donde ya llegamos y hablamos un poco de lo que fue dejando la jurisprudencia y la doctrina respecto del gran desligamiento del derecho a la libertad de expresión, yo ya debiera correrme del lugar de analista de este punto, como les digo, porque estoy frente a un auditorio que sabe muchísimo más que yo, y colocarme en el lugar de periodista, que acá déjenme pensar que tengo un poco más de espaldas como para moverme. Yo básicamente a diario me gano la vida amparado en estas protecciones, de eso se trata, me gano la vida amparado en estas protecciones, como si ustedes se dedicasen a pensar el derecho que también tienen como abogado, yo lo soy, pero ya cuando lleno el formulario de migraciones pongo periodista, pero también mantener el secreto profesional con su cliente, es algo que ya surge, es parte del día a día. Lo primero que tengo para decirles ya como periodista es que yo creo que los rangos de libertad de expresión, tal como se la concibe desde el punto de vista teórico, clásico y académico, en la Argentina es alta. Yo creo que hay libertad de expresión, cada cual expresa básicamente lo que quiere, que haya cobardes, bueno, eso es otro tema, que a mí no me compete, que hayan cobardes que no quieren opinar, pero que se puede opinar, yo creo que se puede, no soy una persona que cree que no se puede opinar, es más, hay cada otario opinando que creo que es demasiado amplio, pero esa es una cuestión mía, de percepción, pero yo realmente no creo que haya problemas graves de libertad de expresión respecto de censura, como creíamos, como la analizábamos históricamente, cuando uno mira el día a día de la prensa argentina. Vamos a hablar, claro está, de la concepción clásica de la libertad de expresión. Sin embargo, yo considero que sí existe otro tipo de cosas, y que hoy por hoy, y que gracias a Alfonso, están compiladas en el libro y ya se empieza a hablar de ello, que sí existen otras herramientas que son muy concretas, muy puntuales, muy directas y muy certeras, no me pidan otra cosa más, porque ya me quedé sin más palabras para poder, digamos, como delimitarla, pero que es, sigue el condicionamiento, existe sí el condicionamiento a la prensa, pero ya estamos hablando de otra cosa, que no es la censura histórica, que te decían, vos esto no lo publicás. Existe el condicionamiento que se da, básicamente, por tres o cuatro vertientes muy claras, y que eso sí es un padecimiento diario al que estamos sometidos los periodistas. Yo creo que los caminos que tienen los gobiernos, y vamos a ser un poquito más amplios, porque yo digo gobierno, estoy también hablando del poder, que no solamente son los funcionarios, sino son los gobiernos, la política, el sindicalismo, las empresas y demás, y el poder, al menos en la Argentina, para condicionar a los medios y a los periodistas, como les decía, son ahora muchísimos más directos, muchísimo más eficientes, que se daba en las antiguas, por así decirlo, en las viejas pujas que dieron lugar a estos institutos que hoy tenemos para, digamos, como proteger la posibilidad de hablar y decir. Hoy por hoy, yo les podría contar varias cosas, pero vamos a quedarnos con dos temas que son, para mí, muy concretos, como, digamos, condicionantes del ejercicio del periodismo, que son, que es el dinero y el miedo. Miren qué dos cosas, ¿no? ¿Con qué dos cosas nos vamos a meter? Usted me diría, pero vos deberías ser, digamos, financiista o psicólogo. Bueno, pues quizás debiera pensarlo, ¿no? Pero lo real es que me parece que el dinero y el miedo son hoy dos grandes condicionamientos de la prensa. Y vamos a quedarnos en Argentina, tampoco me piden que sea tan teórico como para poder ir a otros lugares, porque en realidad, efectivamente, hay condiciones muy distintas del ejercicio y la profesión. Y particularmente, yo les hablo desde un lugar bastante, digamos, privilegiado respecto a lo que es el periodismo en general en la Argentina, cuando uno mira lo que sucede especialmente en el interior del país. Lo suerte es que, como les digo, el dinero y el miedo hoy por hoy sirven como grandes condicionantes. Y ahora sí nos vamos a meter con esto. El primero es determinante para un negocio en crisis. Lamentablemente, como les digo, especialmente en el interior del país donde los diarios, en los diarios, pero también en el mundo web, se ha tenido que reconfigurar un paradigma que los propios medios ayudamos a armar. Nosotros, los periodistas, en su momento, cuando irrumpe la web, dijimos esto, quédense tranquilos que es gratis. Ustedes entren acá, www.no sé qué, esto es gratis. Consuman, muchachos, que acá es gratis. Ese paradigma está en una crisis feroz hoy. Como digo, parece algo que está dado, pero es inédito en la historia del periodismo, inédito, y fíjense que estamos hablando de dinero y de negocio en el medio de un debate de libertad de expresión, pero es inédito en el mundo del periodismo, desde que se inventó el periodismo, desde que el periodismo es tal, desde que se le reconoce la calidad de algo, que el contenido sea gratis. El contenido siempre fue pago. Sin embargo, nosotros los medios construimos ese paradigma respecto de esto de jugar al gallito ciego y no saber muy bien parar frente a una web que era masiva. El pasaje del papel al libro modificó el modelo histórico con el que se sostuvo la prensa y generó, obviamente, un ecosistema gratis. El producto regalado requería y requiere masividad como para poder hacer atractiva la vidriera. Yo siempre digo, es como que la calle Florida, ¿de qué vale ahora tener la mejor vidriera del mundo con los mejores modelos del planeta, con el mejor diseño en la calle Florida del año pasado, en abril, en mayo, en junio, y te diría que todavía la de ahora. Sirve de poco. La calle Florida sin gente es como una web con un enorme contenido editorial y que no haya nadie adentro. Entonces, las webs y los diarios se tuvieron que hacer masivos. Yo no les voy a contar a ustedes los desafíos de la industria, pero sí entender que a veces ese cambio de paradigma impone condicionamientos económicos en los medios que impactan directamente en los contenidos y puntualmente en la libertad de presión. Hay un ecosistema de medios en la Argentina, como les digo, hagamos mucho hincapié en el interior, que no es sano. Hay un ecosistema que no es sano. Y es muy difícil que sin un ecosistema sano puedan haber, puedan existir hábitos saludables. Es algo que no está muy claro cómo se hace. Los gobiernos, como les digo, de todo tipo, color, especie, las empresas, los sindicalistas, el poder, conocen esa debilidad de los medios y la aprovechan de una manera muy concreta. Son pocos los medios en la Argentina que tienen un negocio germino. Son pocos los medios que pueden mostrar una masividad que le dé derecho a ese medio a cobrar una publicidad cara. Hoy por hoy la masividad es un privilegio de muy pocos en la Argentina. La política, digamos, que aporta dinero ajeno, evidentemente estamos hablando de eso, no estamos hablando de gente que aporta dinero propio, estamos hablando de gente que aporta dinero ajeno, pero la política que aporta dinero ajeno determina muchas veces la línea de flotación de estos medios. Y las empresas piensan en términos pragmáticos, ustedes que son abogados y seguramente gran mayoría de ustedes trabaja con empresas, por decir todos, saben que una empresa piensa que los problemas son problemas cuando son problemas. Pero efectivamente, vamos a volver a anunciar este paradigma, los problemas son problemas cuando son problemas. Si se pueden arreglar con dinero, no son problemas, son un costo. Después veo a quién lo asume al costo, pero en principio dejó de ser un problema. En ese paradigma hoy, digamos, de falta de negocio genuino para una cantidad de medios, de pragmatismo puro, de uso de recursos ajenos, se produce el negocio de los medios. Y eso genera condicionamientos muchas veces en los medios, pero también en los periodistas. Porque saben una cosa, el mundo este del que estamos hablando ha entendido que el costo del periodista tiene un par de ceros menos que el costo del medio. Entonces, hay mucho, digamos, acuerdo, por así decirlo, entre medio, entre empresa barra, vamos a llamarlo, digamos, individuo de poder y periodista. Ya no está el medio haciendo como de intermediario. Y eso es un problema. En ese lugar, hoy por hoy, transcurre el periodismo. Como les decía, para mí, esto es algo ineludible, porque yo lo veo a diario. O sea, y estamos hablando de problemas económicos o de condicionamientos económicos. No estamos hablando de prostitución, que también hay. En este caso estamos hablando de problemas económicos, de falta de negocio genuino, que deja una ventana demasiado abierta para que entre, digamos, el poder a relevar dentro del contenido. No sé si ustedes han leído alguna vez, se los recomiendo, algunos libros que escribió la gente, especialmente, quien estaba a cargo del Washington Post cuando fue el famoso caso del Watergate. Ellos decían en ese momento que si no hubiesen tenido la solvencia económica que tenían, posiblemente no hubiesen podido sostener lo que fue aquella investigación. Yo les podría contar cosas similares respecto del tema cuaderno, saliendo enormes distancias, pero ellos han reconocido que la solvencia económica de entonces del Washington Post, ni hablar de ahora que es de Jeff Bezos, no lo digamos, pero lo real es que entonces había un negocio genuino en el Washington Post donde ellos consideraban que el negocio era que la audiencia les crea y en ese negocio pudieron, teniendo ese negocio sano, pudieron hacer lo que hicieron en el Washington Post con el famoso caso del Watergate. El otro condicionamiento llega a través del miedo. Acá podríamos hablar largo y lo vamos a cortar bastante porque podríamos hablar largo. Por un lado, el primer miedo que existe es el que tiene el periodista cuando al momento de publicar una noticia empieza la descalificación en un espacio público nuevo como son las redes sociales por un lado como ecosistema propio y por otro lado el periodismo cercano. A mí no me gusta hablar esto de periodismo militante, yo no me sumo a esa idea porque no me parece que alguien que milita cierto tipo de cosas sea condenable per se, no lo veo, no encuentro por qué alguien tiene que ser condenado por, por ejemplo, militar ciertos valores. Yo, particularmente, siempre voy a militar mis valores y siempre estaré parado en la misma vereda, en una misma vereda. Yo les juro, les juro que es muy ingrato, muy ingrato ver cómo colegas y el poder y demás va y cruza de vereda todo el tiempo y vuelven por ahí vestidos o equipados con ropa con la que yo viviría un mes, ¿no? Que son un mes, un mes y medio, dos meses de mis ingresos. Yo veo cómo la gente cruza la vereda. Pero no me parece que per se haya que condenar eso de la militancia en sí, ¿no? Habrá gente que está convencida y bueno, tiene un micrófono y milita desde ahí. Sin embargo, digamos, la percepción que gana entre los periodistas y esto sí es un tema, es que hay que tener como si, como se dice en el campo, el lomo muy curtido, ¿no? Que hay que, poco menos que ser un cruzado para publicar una investigación. Esa percepción dentro del periodismo también ha ganado adepto, ¿no? Hay mucho colega que piensa esto. Esto, que pareciera algo menor, aterra mucho, especialmente a los jóvenes, pero también a muchos ya con, digamos, el cuero curtido, pero que sostienen un nivel de vida que no solo se solventa en el sueldo medio, sino que genera también otro tipo de ingresos por otro lado, ¿no? Yo siempre digo que el temor a la mañana que sigue a la publicación ha impregnado en las redacciones. Hay, cada vez son menos los que apuestan por la difusión de hechos que los expondrá entre, les juro que, ejércitos de manos insultando o difamando. Hay que tener mucha certeza de lo que se hizo, de lo que se hace, de los antecedentes, de todo, para bancarse la mañana siguiente a una investigación que interpela al poder. Es muy difícil. Y eso es algo nuevo que ha sucedido ahora y que ha generado que muchos jóvenes, especialmente jóvenes, no quieran ingresar en ese mundo de, digamos, de, por así decirlo, de la denuncia o de la publicación de hechos que comprometen. Yo les juro que también camino mucho por las redacciones y empiezo a cosechar algunas cosas que cuando ando por la calle también las escucho. Yo suelo hacer un ejercicio y preguntarle a todos mis interlocutores que me digan diez periodistas que les gustan. En general, en general, diez de cada diez, por no decirle once de cada diez, pero diez de cada diez, me nombran periodistas que hacen, que trabajan en base a la opinión o al análisis y no a la investigación y a los hechos. Y eso es una deformación que cada vez se ve más en las redacciones. Y ahí hay algo que, digo, que obviamente las grandes institutos protectores de la libertad de expresión todavía no detectan, pero es algo que condiciona realmente la posibilidad de publicar y de investigar. El periodismo, digo, esto claramente que es un síntoma de la audiencia, ¿no? Quédense tranquilos que yo no los voy a hacer, no les voy a hacer este ejercicio porque también quiero tener en pie mi ego, ¿no? Pero lo real es que seguramente pensarían en otros personajes de la televisión. Y esto es un síntoma de la audiencia. Por algo el periodismo se mueve hacia ahí, ¿no? Es un síntoma de la audiencia que prefiere más que la información la confirmación del sexto, ¿no? Esto, claramente, no es un problema solamente de los gobiernos sino también de las audiencias que van caminando hacia ese sector. Yo, como les digo, no les voy a hacer ese ejercicio. Pero yo consumo y veo ese periodismo mucho más metido en la opinión que genera muchas menos responsabilidades posteriores o ninguna, digamos, frente al periodismo que hace periodismo con datos, con hechos, con pruebas, con fuentes, ¿no? Hay una diferencia enorme entre un oficio y el otro. Yo les juro, les juro que a veces prendo la televisión a la noche cuando vengo de la reacción, no me sorprende absolutamente nada de lo que sucede en la televisión a la noche porque yo hablo con esas fuentes de primera mano, pero a veces lo pongo y agarro mi libretita de periodista para aprender adjetivos calificativos porque es un compendio de adjetivos calificativos el periodismo argentino porque genera mucha más audiencia y muchísima menos responsabilidad. Yo anoto adjetivos calificativos que a veces los uso en la cancha, bueno, ahora no vamos a la cancha, jamás en el periodismo, jamás, pero bueno, de eso se trata y a eso eligen las audiencias, entonces es muy ingrato el lugar del periodista que hace periodismo con los hechos, ¿no? ¿Cómo les digo? La opinión no molesta tanto porque claro, también hay que contar algo, ¿no? O sea, a esta altura podemos meternos en eso porque la opinión es de los propios. Yo, como siempre digo, suelo ni enterarme que dicen de mí en muchos medios que son muy adversos a mi trabajo, a lo que yo pienso, a lo que yo digo, a lo que yo hago, a lo que yo escribo, ¿no? Les juro que no me llega porque mi gente por ahí no los ve, no los consume. Me entero porque la señora que llega a casa me dice, anoche lo vi hablando de usted, vi que hablaban de usted en tal o cual lado, pero como que la opinión es para los propios, entonces ya nadie, todo el mundo la deja correr, ¿no? Los gobiernos conocen esa fragmentación, entonces, ¿a qué se dedican? A desvirtuar las opiniones con otras más pomposas que llega a la audiencia que a ellos les interesa, lo demás no se meten, ¿no? Mitad y mitad, como quien dice ese dicho, Para qué dar explicaciones si los amigos no las necesitan y los enemigos nunca las escuchan, ¿no? Entonces, bien, cuando ya hacemos esta distinción respecto al periodismo de lo que es una cosa y otra que a mí siempre me interesa marcarla, llegamos a un punto, ¿no? Y mientras las opiniones se dejan correr, el poder sabe que a los que hablan de hechos, a ellos sí hay que perseguirlos, porque ahí sí está el problema. La violencia que el poder descarga sobre los periodistas que trabajan con hechos, ustedes no tienen idea, posiblemente no logren entender, digamos, esa cantidad de violencia que recibimos. Yo les podría hablar de una docena, o más o menos, un poquito más, si quieren, si hago la cuenta fina, de hechos que tuve, digamos, respecto con mi vida, con la de mis hijos, con mis propiedades, respecto de lo que me pasó a partir de 2018. La verdad es que podríamos hablar horas seguidas, digamos, también les podría contar del escaso, digamos, receptividad que tuve en la justicia, cuando golpeé la puerta y dije, miren, me están perseguiendo, me pasa esto, me están robando. Nada, o sea, no pasó nada, quedé ahí, a la deriva, ¿no? También les podría contar de los mensajes que les mandé a mis hijos la noche anterior a que se presentó la causa, ¿no? Y dije, miren, van a escuchar decir lo que se les ocurra de su padre, lo que se les ocurra que ni siquiera, o sea, a mí se me ocurre decir de nadie, pero van a escuchar todo de mí y decirles, miren, yo lo único que les pido es que me pregunten lo que quieran, o sea, pero van a escuchar cualquier cosa y van a leer cualquier cosa, a ese nivel hay que prepararse hoy para, digamos, para, para investigar el padre. O les puedo contar, digamos, de también el mensaje que le mandé a quien hoy es mi mujer diciéndole, estás ahí, ¿no? Porque necesito brazos amigo, brazos compañero, porque se viene una complicada, ¿no? Sabiendo que el primer, digamos, camino de muchos, incluso de abogados, ¿no? Que obviamente, digamos, es un trabajo profesional y hay que romper la investigación o, digamos, sacar en libertad o, digamos, restarle responsabilidades al cliente y que el camino, en muchos casos, el más fácil es matar al mensajero, ¿no? Entonces, digo, una investigación periodista obliga a los gobiernos, periodística, perdón, obliga a los gobiernos a tomar medidas, a dar explicaciones, ¿no? Impacta de otra forma que una opinión. Y ahí me parece que deben estar, digamos, los enfocados los cañoles de las protecciones constitucionales, ¿no? Las defensas del poder, muchas veces, además, de poner al periodista al fuego de redes sociales, de colegas y demás, pegan en lo demás, duele, o sea, yo tengo un solo activo, quizás conjugo bien los verbos, que sería, digamos, una medida, pero básicamente mi único activo es que los que me crean para que alguien que cree en mí, que es el diario, me pague, ese es mi activo. Y ahí apunta, hoy por hoy, digamos, los dardos en ese momento, ¿no? ¿Qué es lo que y para terminar, digamos, qué es lo que yo estoy viendo y que también lo ve el libro, ¿no? Que es, además de la exposición al periodista a lugares, digamos, inapropiados, o si quieren, insospechados, más que inapropiados, del ataque a la credibilidad, que es a lo que uno, con lo que uno finalmente hace el negocio, lo que se está buscando desde el poder desde hace tiempo, mediante varios verícuentos, es la criminalización del trabajo periodístico, ¿no? Acá, el caso Santoro está tratado ya no como un caso mediático, sino como un caso jurídico, con muchísima profundidad, y yo lo leí con muchísimo cuidado de ese apéndice, ¿no? Lo que intenta ese caso es establecer cómo es que el periodista llega a una información, cómo se arma esa ruta, y lo que el poder quiere es justamente armar una ruta, y que si uno no transita por ese lugar, pues entonces está tratando por el espionaje. Eso es muy impresionante, y es un fenómeno nuevo, y esa, ahí debieran ir, el facio lo dice claramente, sería bueno, no lo dice con estas palabras, ¿no? Pero dice, sería bueno que la doctrina y la jurisprudencia, digamos, no se muevan de estos lineamientos, es decir, el trabajo periodístico es periodístico, y nosotros vamos a buscar la información donde sea. Déjenme contarles una pequeña anécdota que me pasó a propósito de este caso y no hace tanto, con un empresario que seguramente es cliente de alguno de ustedes, muy prominente y muy de guante blanco, lo llevaba impecable ese día que nos fuimos a almorzar, y entonces me dice, salió el tema Santoro, ¿no? Y entonces me dice algo así como, también Santoro, ¿cómo se va a juntar con esa gente? Y entonces yo le digo, ¿por qué? decís eso, y me dice, ¿por qué ese tipo? Fijate los antecedentes, y yo le digo, mirá, en este momento estoy almorzando con un delincuente que confeso como vos, ¿no? Digo, o vos no confesaste que pagaste coimas en el caso de Cuerno, sí, bueno, pero es distinto, ¿por qué es distinto? Yo me junto con quien me tengo que juntar para buscar información, yo no te pedí a vos, digamos, tu, tu, tu ficha limpia, porque si no, ¿sabés qué? Me hubieses dado un papel higiénico, y no me hubieses sentado con vos, y yo me tengo que sentar con vos, porque vos sos quien, digamos, interactuás con el poder, y vos sos donde está la información, y yo te tengo que ir a buscar a vos, entonces, ¿por qué lo condenas a Satoro, que se juntan con ese tipo infame, si vos sos igual de infame, solamente que tenés un traje, digamos, francés, y que acá afuera, mientras yo había ido en mi auto, él estaba con un chofer y un auto de no sé cuántas estrellas o aros. Entonces, digo, criminalizar este encuentro es la pelea que tiene el gobierno, y es la pelea que hay que dar. Y aquí ya los dejo, digamos, ¿no? Esa es puntualmente la pelea que transitamos. Nosotros los periodistas buscamos la conversión donde esté, y si el poder anda y retosa como cerros en los subsuelos, pues ahí tenemos que ir a buscarlo, lamentablemente. O sea, a mí me encantaría que todos los contratos del gobierno, que todos los pagos, que todo, esté en la web, pero no está, está en los subsuelos del poder, donde transita el poder, y ahí tenemos que ir, porque nuestros lectores nos piden eso. Si nosotros hiciésemos un diario con las gacetillas que nos mandan, que nos manda la política, o que nos mandan las empresas, pues sería, efectivamente, el diario tendría un solo objetivo en la vida, que sería envolver los huevos en la verdulería de la esquina. Pero no, la gente lo lee, porque nosotros vamos a donde, a poner un poco de luz a los lugares donde hay sombra, y lamentablemente el poder transita por la sombra, ¿no? esa es la pelea en la que estamos ahora, y se lo quiero remarcar, porque ese es el camino que ha trazado el poder como objetivo, criminalizar el trabajo periodístico, ya no importa qué me van a silenciar a mí si me pagas a guía, nadie me va a silenciar a mí, pero sí criminalizar lo que hago, ¿entienden? Hacer, digamos, lograr que la justicia diga que mi trabajo de ir a buscar la información es un delito, y ahí sí la cosa se complica. Muchas gracias. Cierro con algo nada más, les digo francamente, pero francamente, que no son horas sencillas para el periodismo, esto ha impregnado muchísimo en las redacciones, se necesita muchísimo aplomo, pero muchísimo aplomo, para soportar lo que significa el día siguiente de una publicación periodística, y en mi caso también, alguien, una mujer en este caso, que me sostenga en esos momentos, porque hay que ser muy cuidadoso con cada una de las palabras, pero les juro, les juro, que es posible que ninguno de ustedes pueda sentir lo que significa leer una noticia, saber que ese texto nuestro pegó, digamos, bajo la línea de flotación de un gobierno, y les juro también que solamente por transitar esas horas vale la pena hacer periodismo, pero les puedo asegurar que cada vez es más difícil y cada vez hay menos gente que esté dispuesta a sostenernos y a pasar esas horas de escarnio público a las que tenemos que pasar o que digamos transitar cada vez que publicamos algo que es interesante, porque sépanlo que cada vez que ustedes leen algo interesante al menos hay una persona que se publique. muchas gracias. Muchísimas muchísimas gracias Diego, la verdad que es un placer escucharte, señalaste muy bien creo los dos grandes problemas que tiene hoy el periodismo y en parte la libertad de expresión también, ¿no? Parte del modelo de negocios que tiene que ver con la transferencia de la pauta publicitaria de los medios hacia Facebook hacia Google y en buena medida cierta apatía de la sociedad, ¿no? Ahora voy a comentar alguna cosa, alguna mirada sobre eso, lo que quiero hacer es un pequeño comentario al libro de Alfonso y dar algunas ideas, algunos disparadores respecto a los cuales las palabras de Diego recién creo que vienen muy bien, ¿no? A ver, el libro de Alfonso la mayoría de los que están acá lo conocen y como suele ocurrir con el resto de su obra es un libro profundo, simple, algo que en pocas páginas porque la verdad que no es un libro extenso, conjuga con un gran cuidado, conjuga una gran cantidad de información y análisis sutiles que acarician buena parte de los aspectos medulares de la libertad de expresión. Yo hablaba con Alfonso hace un rato, a mí me gustó el libro en general pero me gustó especialmente el capítulo inicial donde se sientan las bases teóricas del libro y en particular un dato que lo distingue del resto de los libros en general que hablan sobre libertad de expresión. El autor no empieza analizando la libertad de expresión de los ciudadanos o al menos no lo hace en forma directa. El puntapié de inicio del libro es la libertad de expresión de los legisladores consagrada en el artículo 68 de la Constitución. Esta inmunidad que tienen los legisladores por el cual ninguno de los miembros del Congreso pueden ser acusados interrogados judicialmente ni molestados como dice la Constitución por las opiniones o discursos que emitan en el ejercicio de su carta. Empezar por esta norma y situarla como punto de partida en un libro sobre libertad de expresión en algún punto es provocativo claro ya que todos estamos acostumbrados a analizar empezar viendo bueno cuáles son los fundamentos de la libertad de expresión cuál es la protección que esto dan los ciudadanos pero no empezamos analizando la libertad de expresión desde el punto de vista del legislador yo creo que eso tiene un acierto histórico y un especial valor didáctico el acierto histórico es porque esta garantía es una inmunidad decimonónica fue reconocida a los legisladores mucho antes de que la libertad de expresión tuviera el desarrollo que alcanzó a lo largo del siglo XX en particular en la segunda mitad del siglo XX y al mismo tiempo contribuyó a dar origen a distintas garantías aplicables después directamente a la prensa y a los ciudadanos a ver el Fair Report la doctrina del Fair Report la cual es receptada y adoptada por la Corte Suprema Argentina en la década del 80 en el caso Campillay nace en Inglaterra como un reflejo o extensión de las expresiones vertidas en el Parlamento o en las Cortes de Justicia pero junto con el acierto histórico de comenzar un libro sobre libertad de expresión junto a un asiento histórico y la rareza de empezar un libro sobre libertad de expresión con el artículo 68 de la Constitución el primer capítulo de Santiago tiene otra gran virtud y que es la de poner en perspectiva la importancia y la necesidad de comprender el papel estratégico y la ubicación sistémica de la libertad de expresión y de prensa en una democracia constitucional de ahí que en ese primer capítulo después de describir la protección de los legisladores el autor se ocupa de esa misma protección constitucional respecto de los medios de comunicación respecto de los periodistas y respecto de los ciudadanos ahí vamos a repasar los principales aspectos y doctrinas judiciales que dan forma a la libertad de exposición en nuestro sistema constitucional ahí vamos a encontrar la doctrina Campichay la real malicia la inmunidad de toda expresión crítica sobre los asuntos de interés general menos de tanto en cuanto no sean un insulto también tenemos ahí el secreto de las fuentes periodísticas aspectos sobre el cual Diego seguramente seguramente no yo sé que que el intento por transgredir esta garantía lo tiene como como una víctima el análisis en conjunto de todos estos elementos es lo que le permite al autor concluir este primer capítulo con una frase que yo haría propia si no fuera por los derechos de autor Santiago cierra este primer capítulo afirmando que la inmunidad de expresión reconocida constitucionalmente entre los legisladores y el régimen jurídico de especial protección en asuntos públicos establecido a favor de los medios de comunicación de los periodistas y de los ciudadanos tienen en buena medida el mismo fundamento permitir una amplia circulación de la información y un debate robusto sin trabas sin inhibiciones por ser ellos base necesaria de una convivencia democrática esta visión sistémica de los distintos elementos o doctrinas que conforman esta idea general de la libertad de expresión es algo que se agradece especialmente no se trata de una sumatoria de elementos se trata de un sistema integrado y un sistema con una finalidad que Santiago pone de resalto en el primer capítulo y creo que es sumamente relevante tenerlo en cuenta la convivencia democrática la idea de colocar a la libertad de expresión como un pilar fundamental de la convivencia democrática supone reconocer algo más o menos que somos una sociedad diversa con miradas distintas sobre muchos problemas morales e instrumentales y ahí aparece el carácter preferido de la libertad de expresión se trata de un insumo insustituible para que subsistan muchos otros bienes que consideramos imprescindibles uno de esos es la convivencia pacífica entre seres a los que se les reconoce dignidad en ese marco la libertad de adoptar decisiones la necesidad perdón no la libertad la necesidad de adoptar decisiones sobre temas controvertidos nos lleva nos obliga a elegir entre la mera imposición de nuestras ideas por la fuerza o una previa discusión sobre los temas de debate a fin de analizar las implicancias y las consecuencias de nuestras decisiones o sea someter nuestras ideas y las opiniones disponibles a la discusión y al debate y solo después de ese análisis quedará recurrir a algún método autoritativo de decisión son en palabras de Leonard Hunt este gran juez de los Estados Unidos la idea de que la libertad de expresión presupone que es más probable que las consecuencias que las conclusiones correctas surjan de una multiplicidad de voces antes que una decisión autoritaria esto que para muchos es una locura en cambio quienes han adoptado la idea de la libertad de expresión como una de las normas fundantes de nuestro sistema democrático de convivencia es en buena medida una de sus bases indispensables sin esa libertad sin la libertad de buscar difundir y recibir todas las informaciones y ideas la convivencia democrática en una sociedad diversa no parece posible por supuesto la libertad de expresión no es todo color de rosa es un derecho que implica particularmente y a diferencia de los demás derechos la libertad de expresión tiene esta característica que implica que ella debe ser tolerada las expresiones deben ser toleradas incluso cuando conductas que producen una ofensa o daño parecido pueden ser prohibidas sostener que la libertad de expresión se asegura en tanto no se afecte daño un tercero es un absurdo es negar la existencia de una libertad de expresión como un derecho específico por eso hablaríamos directamente del principio de autonomía poder expresarnos supone poder dañar a otros en algún punto determinar qué daños son tolerables y cuáles no es en buena medida el kit de la libertad de expresión el lenguaje sirve por una gran cantidad de propósitos pero solo algunos están protegidos por la libertad de expresión el delito de estafa no es otra cosa que una respuesta penal a una expresión falsa o que disimula la realidad de una determinada cosa el ejemplo clásico de Holmes quien grita fuego en un teatro colmado y así los ejemplos pueden seguir durante mucho tiempo a ver podemos descartar como expresión protegida aquellas mentiras que conllevan un daño inmediato y graves a terceros quien me invita a tomar un vaso de agua sabiendo que es veneno habrá cometido homicidio y no hizo otra cosa que hablar ahora bien que hacemos con las mentiras que hacemos con esas conductas que no producen un daño inmediato y para traerlo a un tema actual que hacemos con la desinformación que hacemos con la fake news la relación entre el derecho y la mentira nos coloca al menos frente a dos tipos de preguntas una primera de carácter filosófico acerca del valor de la mentira y otra de carácter instrumental desde un punto de vista más filosófico la pregunta presenta discusiones muy interesantes la mentira es siempre mala postulado kantiano o en ocasiones podría existir incluso hasta una obligación moral de mentir el dueño de una casa en Alemania al que un soldado de la CCS le pregunta si adentro de su casa no esconde acaso una familia de judíos si bien la fake news y la desinformación y su capacidad de viralización pueden parecer hoy un problema novedoso en cierto nivel del análisis la discusión no es tan nueva ahora bien junto a esos problemas filosóficos que no vamos acá a analizar el derecho debe responder también a preguntas instrumentales porque incluso aunque lleguemos a la conclusión de que la mentira siempre es indeseable y que no tiene ningún valor debemos preguntarnos cuáles van a ser las respuestas que estamos dispuestos a darle a la mentira cuáles son las herramientas que estamos dispuestos a usar para combatirlas y ahí caeremos en definitiva en el problema expuesto por Juvenal hace dos mil años quien custodia a los custodios ese problema no por viejo no ha perdido actualidad y eso lo vemos muy claro en todo el libro de Alfonso Santiago ese problema aparece no solo cuando se recorre la jurisprudencia nacional e internacional sobre libertad de expresión sino también y muy especialmente cuando se relaciona esta temática con la libertad académica y con el derecho al ideario en las instituciones de inspiración religiosa es ahí donde aparece esta función tanto institucional como individual de proteger a la sociedad civil de cualquier imposición estatal acerca de aquello que debe ser considerado verdadero y aquello que debe ser considerado falso por eso frente al fenómeno de la desinformación de las fake news frente a toda la novedad que parecen presentarnos algunos elementos no solo se trata de determinar si debe protegerse o no la posibilidad de mentir sino de incluso que ocurre si aceptando que fuera deseable pero al venir la mentira como instrumentamos eso afortunadamente esas preguntas en buena medida han sido respondidas menos provisionalmente por el derecho y ahí están los artículos 14 y 32 de la constitución el artículo 13 de la convención americana de derechos humanos y también la muy rica jurisprudencia de la corte argentina y de la corte interamericana de derechos humanos en las cuales se han desarrollado estas disposiciones y la verdad que un muy minucioso completo y al mismo tiempo condensado resumen de esa jurisprudencia vamos a encontrar en los capítulos 2 y 3 del libro de Santiago quizá podríamos sumar a esto en materia de fake news y desinformación a los cuales estoy mencionando dos instrumentos de software de gran importancia para abordar jurídicamente este fenómeno me refiero a la declaración conjunta sobre libertad de expresión fake news desinformación y propaganda del año 2017 emitida por los relatores de libertad de expresión de la ONU de la OCE de la OEA y de la Comisión Africana de Derechos Humanos donde se afirma en algo que de alguna manera recordaron los mismos principios aplicados a estas nuevas realidades que las prohibiciones generales de discusión de información basadas en conceptos imprecisos y ambiguos como fake news noticias falsas o información no objetiva son incompatibles con los estándares internacionales sobre restricciones de libertad de expresión a ello se le suma la declaración conjunta sobre libertad de expresión y elecciones en la era digital del año pasado donde de alguna manera se reiteran estas pautas documentos que colocan como obligación del Estado obligaciones de no hacer en el sentido de no difundir a sabiendas informaciones que son falsas bueno los sumarios que recibieron las consultoras que decían algo distinto a lo que decían la INDEC hace 10 años atrás posiblemente va a ser en una elección contraria o que muestran menosprecio por la información verificable propaganda uno diría que otra cosa hacen las autoridades en definitiva y también las obliga en definitiva a promover un entorno de comunicaciones libre independiente diverso conducta que los gobiernos normalmente están muy lejos de cumplir nuevamente quien conduce quien quien es el encargado de custodiar a los custodios a los custodios más autointeresados de todos que son las autoridades que dependen de la opinión pública para mantenerse en ese lugar estas obligaciones son especialmente significativas creo en estos días en que la justicia lo contenció su administrativo federal dictó una sentencia histórica creo en la cual reconoce el derecho de un editorial de un editorial perfil concretamente a ser indemnizado por los daños sufridos luego de haber sido sistemáticamente durante una década excluidos de la publicidad oficial para terminar un poco ir redondeando en estos pocos minutos la idea es escuchar al autor del libro y para anuir para ir algo más allá del elogio que el libro la verdad que bien lo merece de los comentarios de Diego y sobrevuela de lo que he dicho hasta aquí sobrevuela una pregunta que podríamos abordar comentábamos recién con Santiago con Alfonso que su libro es una herramienta muy útil es un bello cuadro de la libertad de expresión hoy ahora la libertad de expresión mañana las pautas recogidas en la obra fruto de años de desarrollo jurisprudencial sirven para la era digital en la cual hemos ingresado hay muchos que consideran que la información con su nueva dinámica la desinformación las fake news están socavando los cimientos de la democracia moderna al hacer imposible o al menos muy difícil el libre intercambio de opiniones y además el debate sobre elementos objetivos y verificables que deberían preceder a la adopción de decisiones públicas esto para algunos demostraría la necesidad de reconsiderar todas estas pautas y reglas que han regido la libertad de expresión en los últimos 50 años creadas para un entorno analógico se dice si así fuera la obra de Santiago sería bella sería hermosa pero se convertiría en un trabajo de historia yo quiero rechazar enfáticamente esta perspectiva hoy bastante en boga algunos a sabiendas y otros por este simple interés en la novedad mentiras y campañas de propaganda montadas sobre mentiras rumores o medias verdades siempre existieron una gran cantidad de obras históricas no son más que trabajos de propagandas los comentarios de la guerra de las Galias de Julio César no sabemos exactamente cuánto tuvieron de verdad y ciertamente no estaban hechos para dar a conocer hechos absolutamente verídicos al ser por otro lado tan comunes y habituales quejarse de las fake news quejarse de que haya mentiras la verdad que parece quejarse de un dato de la realidad parece la queja de alguien uy que calor que hace en verano en algún punto la verdad que quejarme de un dato de un dato que está y que no va a cambiar y que difícilmente cambie un enfoque distinto sería considerar que antes que la mentira que antes que las fake news el problema está dado por la dificultad de la audiencia para identificarlas para identificar esas mentiras dificultad que proviene en buena medida su falta de voluntad y acá me sumo a lo que decía Diego la falta de voluntad de la audiencia y además de un ecosistema digital estructurado por algoritmos que muy lejos de facilitarnos la crítica de nuestras convicciones se empeñan porque así lo queremos en segmentar a la audiencia y en reafirmar prejuicios prejuicios si ese es el problema es decir si el problema no es la mentira sino la audiencia el problema se vuelve mucho más grande se vuelve mucho más trascendente y se vuelve mucho más temible porque de lo que estamos hablando no es de personas que transgreden el octavo mandamiento de lo que estamos hablando como de alguna manera parecía adverte Diego es de que tenemos ante nosotros una ciudadanía que carece de las habilidades necesarias para participar en forma adecuada del debate público lo que está en juego entonces no es la verdad la mentira es el funcionamiento mismo de la convivencia democrática pero no por las fake news no por las mentiras sino por la falta de habilidades del soberano para interactuar en el área digital y defenderse de esos mensajes falsos se advierte hoy que lo que hay es un debate público que cada vez tiene menos de debate y más de monólogo un ecosistema digital constituido por sitios de interacción que aun cuando se presentan como ágonas funcionan como burbujas de apartheid en las cuales no hay debate hay retroalimentación de convicciones previas convicciones que a su vez pueden tener origen en prejuicios previos en rumores incomprobables en errores groseros en mentiras fragantes si ese es el problema la solución no va a estar jamás en las prohibiciones mucho menos en darle a la autoridad una competencia para determinar qué mensaje es admisible qué mensaje no lo que se necesita es educación digital media literacy como se dice básicamente de lo que se trata es que la ciudadanía se repare para participar en el debate público a través de los medios de comunicación o lo que no podemos en definitiva es seguir pensando que la democracia en un sentido occidental se va a poder mantener cuando no hay lugar para interactuar para llevar a cargo un debate público si lo que queremos es de verdad y digo yo conocer la realidad de los hechos aun cuando sean incómodos aun cuando contradigan nuestras convicciones las computadoras los algoritmos nos van a ayudar nos van a ayudar a encontrar esa información pero mientras lo que busquemos sea comodidad eso va a ser lo que vamos a tener de parte de las computadoras va a ser un ecosistema muy cálido y resguardado donde nadie va a poner a prueba nuestras verdades y vamos a sentirnos muy bien pero la verdad va a quedar lejos la responsabilidad creo que está en la audiencia si asumimos la mayoría de edad si decidimos pensar como como personas como personas y no como miembros de una microtribu digital no nos va a quedar más remedio que dar ese paso que asumir la responsabilidad de poner en cuestión nuestras nuestras creencias y colaborar en todo lo que no está todo lo que no esté todo lo que esté a nuestro alcance para permitir que sea la ciencia los hechos verificables y no ni el rumor ni los prejuicios los principales insumos de nuestras decisiones el libro que comentamos no es un rumor no es un comentario no es una no es una expresión de decidos acerca de cómo le gustaría al autor que fuesen las cosas es un estudio concreto serio trabajado trabajado a la hora de lograr brindar en pocas páginas una enorme cantidad de información sustancial es un estudio que como bien lo destaca el autor se ocupa de las bases necesarias para una convivencia democrática la verdad que por eso es bienvenido y creo que su estudio da las bases para enfrentar los desafíos que tenemos y los desafíos no los va a resolver un gobierno los desafíos no los va a resolver un partido político los desafíos los va a resolver la sociedad civil o será en definitiva la idea de una convivencia democrática algo que estaremos perdiendo en la era digital muchas gracias y le voy a pasar la palabra ahora a Alfonso la vento haberme extendido un poco más de lo que quería pero muchísimas gracias Carlos muchísimas gracias Diego voy a si me permite si no sé Alfonso mi idea es hacer la presentación formal si bien todos te conocemos me gustaría hacer una presentación formal por las dudas Alfonso Santiago me une un vínculo de admiración es abogado doctor en derecho por la Universidad de Buenos Aires es profesor titular de derecho constitucional en la facultad de derecho de la Universidad Austral fue decano de la de esa universidad entre el año 1991 y el año 1999 ha sido vicerector de asuntos académicos también de la Universidad Austral actualmente es director de la escuela de política de gobierno política gobierno y relaciones internacionales de la misma universidad es miembro titular de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y es director de su instituto de derecho constitucional segundo Belinares Quintana de la Academia Nacional de Ciencias de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires es miembro correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid de la Academia Paulista de Letras Jurídicas es miembro de honor de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada en España y de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura en España es también miembro correspondiente de la Unión de Juristas de Cuba miembro de la mesa directiva de la conferencia permanente de Academias Jurídicas Iberoamericanas es autor de una veintena de libros el último de ellos del que aquí estamos presentando La Libertad de Expresión como Libertad Preferida de este año es autor de más de un centenar de trabajos sobre temas de derecho constitucional en distintas revistas jurídicas nacionales e internacionales ha editado conferencias y clases en universidades de Europa de Estados Unidos de América Latina ha tenido una importante intervención como asesor tanto en el Congreso como en la Procuración del Tesoro como en el Ministerio de Modernización en distintas provincias es actualmente cojuez de la Cámara Contenciosa Administrativa y Tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y como lo dije al comienzo aunque no figure en su currículum es una de las figuras más destacadas en la actualidad del derecho constitucional argentino así que Alfonso es un placer estar acá contigo Muchísimas gracias Carlos Muchísimas gracias Diego y muy buenas noches a cada uno de ustedes Quiero aprovechar estos minutos finales de la presentación para hacer algunos agradecimientos y algunos secretos o temas que he reflexionado al momento de escribir el libro Empiezo agradeciendo a los dos presentadores a Carlos y a Diego yo tengo una visión del derecho constitucional y de la constitución que combina y hace dialogar la constitución jurídica y la constitución real y pienso que algo de esto se vio en la presentación Carlos habló del régimen jurídico que es lo que está más propiamente desarrollado en el libro y Diego nos trajo con todo realismo su testimonio de esas amenazas no estrictamente jurídicas pero muy reales a la libertad de expresión en nuestros días así que muchísimas gracias por lo que han dicho que ha enriquecido mucho el contenido de este acto también quiero agradecer al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires a su presidente el doctor Máximo Von Rush por haberme creado el ámbito en el cual presentar este vigésimo libro un fruto de la pandemia y del tiempo que he podido tener durante el año pasado más encerrado y que pude dedicar a escribir el libro también el editorial Abogado que nuevamente me ha acompañado con la publicación de este libro también a los alumnos que me han asistido particularmente a las alumnas cuanto para desarrollar el capítulo segundo sobre la jurisprudencia el capítulo tercero sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fueron de muchísima ayuda unas asistentes de investigadores de investigación que fue Julieta Berger Milagro Jarsun Dagum María Trinidad Martín Vera María Constanza Quiñones y Camila Nazarena Ramuni que hicieron el trabajo inicial bajo las direcciones que yo pedí para ir recopilando los 20 casos más importantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también la opinión consultiva ese trabajo de asistencia e investigación fue fundamental para poder avanzar rápidamente en la elaboración del libro y también a todos y cada uno de los presentes me gustaría referirme a cada uno de ustedes pero permítanme que haga un criterio de selección y veo a gente que desde el exterior y desde las provincias argentinas están aquí presentes entonces quiero agradecerle particularmente al profesor Pascuales Giannitti que en la noche tarde de Roma nos está escuchando también a Ernesto Loeffler constitucionalista y juez del Superior Tribunal de Tierra del Fuego son los que veo que son desde más lejos nos están siguiendo pero también el senador Mera desde Catamarca Carolina Dmitri desde Tucumán Marcial Cerezo desde La Rioja Fefo Yunes desde Santiago del Estero Hernán Sotero desde El Chaco Claudina también desde Salta y bueno esto es lo que logré rápidamente en una visión de pantalla ver también quiero agradecer mucho a los integrantes del Instituto de Derecho Constitucional de la Academia a los profesores de la Universidad Austral particularmente a Fernando Ruiz que es profesor de la Facultad de Comunicación y así que no solamente estaba Diego como periodista sino también Fernando Ruiz que ha sido una víctima también de la libertad de expresión porque yendo a investigar a Cuba la realidad política de ese país fue detenido y por lo tanto es entre comillas un confesor o un mártir de la libertad de expresión y me alegro mucho que me esté acompañando también a todos los más miembros de la Universidad Austral a los profesores a los alumnos y también a mi familia que me acompaña allí también quisiera hacer una mención especial a Damián Font que desde su cargo de secretario de la Corte Suprema también nos está ayudando y nos está acompañando en este momento bien les decía que este es un libro consolidado diríamos en el momento de la pandemia había trabajado mucho el tema de la libertad de expresión cuando escribí el tratado sobre la Corte Suprema Argentina y uno de los ejes que se fueron repitiendo a lo largo de las 12 etapas en la libertad de expresión tomando la jurisprudencia muy creativa de la Corte Suprema en los últimos tres periodos desde el retorno de la democracia consolidé el capítulo 2 que es sobre la jurisprudencia de la Corte Suprema Argentina en materia de libertad de expresión tenía también realizada esa historia de la libertad de expresión en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y había estudiado también las proyecciones de la libertad de expresión en el ámbito educativo la libertad de la cátedra y la libertad de las instituciones con idearios para poder desarrollar las actividades conforme a sus valores a su conmovisión y tenía que de algún modo viendo que estaba ese material disperso podía unificarlo en torno a este enorme valor que es la libertad de expresión y para eso hacía falta un capítulo inicial que como bien decía Carlos es el que explica cómo la libertad de expresión protege a los legisladores a los medios de comunicación a los periodistas y a los ciudadanos de modo creciente para que pueda haber un debate democrático robusto y en eso vemos un proceso de yo diría de constitucionalización y de convencionalización de todo el ordenamiento jurídico tanto civil como penal que ha ido modificando su régimen jurídico básico su régimen de daños su régimen de penal en materia de delitos de calumnia e injuria en base a qué a la presión que este valor de la libertad de expresión sobre todo en su dimensión colectiva como bien necesario para el funcionamiento de la democracia está haciendo y uno ve esa presión y esa creciente constitucionalización y convencionalización del régimen de libertad de expresión se traduce claramente en la jurisprudencia después otra otra luz que estudiando el tema pude apreciar es que como decía Michel Villay el el derecho es una obra colectiva que inicia el constituyente desarrolla el legislador pero termina determinando el juez en materia de libertad de expresión lo decisivo es el régimen jurisprudencial las normas constitucionales están allí lo legislativo tanto en materia civil como en materia penal es poco y ha sido fundamentalmente la jurisprudencia de los tribunales tanto nacionales como internacionales los que han ido creando jurisprudencialmente un régimen intuitivo y protectorio de la libertad de expresión en todas sus manifestaciones y en esto me parece que ahí se vislumbra una característica jurisprudencial propia del sistema de la corte suprema norteamericana en uno de los congresos de derecho constitucional se estaba hablando sobre el principio de proporcionalidad y le preguntaron a un juez norteamericano que contaba su experiencia sobre el principio de proporcionalidad en materia de derechos humanos en el sistema norteamericano y lo que dijo es miren nosotros no tenemos doctrinas generales sobre los derechos humanos tenemos doctrinas específicas sobre libertad de expresión sobre igualdad sobre libertad religiosa no hay no hemos creado una teoría general sobre todos los derechos humanos aplicable de modo igual a todos nosotros nos guiamos por la experiencia y la experiencia nos lleva a crear regímenes jurisprudenciales específicos para cada una de la libertad algo de esto se vislumbra en materia de libertad de expresión por lo tanto ese realismo jurisprudencial es decisivo a la hora de entender y de ver el régimen de libertad de expresión y sus tendencias históricas y un elemento que me planteo algo de eso hablaba Carlos Laplacet es si traspasaremos estas reglas de la libertad de expresión al mundo digital al mundo de las redes sociales quiero leerles simplemente porque salía ayer un título ¿no? Legitimar al régimen o silenciarlo el dilema de las empresas tecnológicas en relación a los talibanes más de 100 cuentas y páginas oficiales del grupo y sus impactantes han aparecido en Facebook YouTube y Twitter decían que en 24 horas habían sido visto más de 500 mil veces los videos subidos por los talibanes ¿cómo compatibilizamos estos principios de libertad de expresión? en este nuevo mundo digital donde los canales son privados pero donde el Estado por ejemplo de Estados Unidos ha prohibido la difusión de material o de propaganda de organizaciones terroristas en las cuales estaban los talibanes probablemente muchos nuevos desafíos porque estos principios que hemos desarrollado fundamentalmente para un régimen de medios de comunicación más analógicos tienen que ser transportados en general la doctrina dice bueno este es el acervo que nosotros tenemos pero esos puentes y esas adaptaciones al nuevo mundo digital no están hechos porque tiene características propias y hay temas como la cancelación como el tema del abuso de lo políticamente correcto de verdades oficiales que se quieren imponer desde el lugar que plantean también nuevos y diversos desafíos en materia de libertad de expresión y pienso que están dadas están establecidos los cimientos en este régimen jurisprudencial tan rico y tan vasto que abarca todo tipo de cosas si hay censura previa o no hay censura previa qué pasa con los menores qué pasa con el honor qué diferencia hay entre un hecho y una opinión todas estas problemáticas que están desarrolladas en el libro me parece que son enormemente trasladables pero con las adaptaciones a este mundo digital y este es el desafío que tienen me parece que hay nuevas amenazas a esa libertad de expresión la verdad que me resultó muy ilustrativo el testimonio de Diego desde su realismo de periodista ese miedo y esa presión económica como determinantes de la labor periodística es decir pienso que el derecho ha creado las condiciones pero hay otros incentivos que mueven y otros límites a esa libertad de expresión en el caso este de los periodistas también en las comunidades educativas los propios profesores también tenemos ámbitos y temas que tenemos que seguir desarrollando por lo tanto tenemos una película diríamos bastante interesante desde el punto de vista jurídico que ha ido creando un muy buen régimen jurisprudencial que ha hecho diríamos de la libertad de expresión una libertad preferida sacrificando dosis de verdad de intimidad y hasta de honor en aras de poder facilitar este debate profundo que se da en la sociedad y yo estoy de acuerdo hemos pagado para construir este régimen jurídico pero junto a este régimen jurídico hay amenazas que vienen del mundo real del mundo económico de las motivaciones concretas que tienen las personas es necesaria trabajar y en ese sentido me parece que hay que también recuperar el sentido de misión el sentido de heroísmo que tienen que tener las distintas profesiones Max Weber hablaba de que la política podía ser entendida como profesión o como vocación es prohibida como profesión cuando uno vive de la política y es prohibida como vocación cuando uno vive para la política bien me parece que esto también es trasladable a los medios de comunicación y a los periodistas porque no solamente deben vivir de el medio de comunicación de la actividad que realizan sino deben vivir para esa misión tan alta y tan importante que tienen y probablemente esto es un aliento una llamada que hay que cultivar y que hay que acompañar con incentivos también de la sociedad de la cultura pero que sin ese heroísmo sin ese asumir plenamente la misión que cada uno de nosotros tiene como periodistas como jueces como fiscales como médicos como abogados sin la asunción plena de esa misión y de los riesgos que ellos comportan la sociedad tampoco es viable por lo tanto conociendo los riesgos hay que por un lado ver desde el derecho que protección le podemos dar pero junto a eso tener los incentivos murales necesarios para enfrentar los inexorables desafíos que todos los ámbitos humanos nos plantean bueno simplemente con estas palabras y nuevamente agradeciendo a Carlos a Diego y a cada uno de ustedes su presencia me parece que podemos dar por terminada esta presentación si alguno quisiera tener más datos del libro los de la editorial me han pedido que pase algún el link donde pueden tener más información así que bueno te devuelvo la palabra a Carlos para que termine Muchísimas Muchísimas gracias Alfonso Muchísimas gracias Diego por haber aceptado la invitación la verdad que es un placer ha sido un placer para todos escucharlos a ambos la visión de tuya como periodista creo que nos nos enriquece muchísimo a todos los que todos los que estamos acá por supuesto que decir de de las palabras de Alfonso que son una una presentación y una descripción sobre sobre una obra que claramente tienen que cualquier abogado que se dedique al derecho a constitución no puede dejar de tener agrego cualquier periodista que esté involucrado en temas de interés general tampoco puede podría dejar de tener porque de vuelta es algo simple es algo de fácil lectura y es muy y es muy profundo al mismo tiempo cosa que en tiempos en que es fácil escribir mucho y decir poco se agradece particularmente cuando un libro escribe poco y dice mucho gracias a todos por por haber compartido este rato con nosotros y bueno una algo que no me pidió la editorial algo que no me pidió Alfonso pero háganse háganse de un ejemplar del libro que lo van a disfrutar bueno muchísimas gracias buenas tardes muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a todos hasta luego hasta luego gracias hasta luego felicitaciones Alfonso Diego bueno muchísimas gracias Martín muchas gracias un abrazo grande muchas felicitaciones a todos a los tres le mandé un mensajito yo estuve desde el comienzo pero no tengo video por eso ahora me conecté para decirle que de mi pantalla allá arriba al lado de la plaza este estuve felicitaciones muchas gracias muchas gracias felicitaciones bueno felicitaciones Alfonso gracias Hugo muchas gracias muchas gracias felicitaciones Armando desde Neuquén también te tendría que haber nombrado en esta y Silvina Barón también desde Mendoza así que tuvimos un cariño enorme Alfonso un cariño enorme y a los tres felicitaciones también tenemos una muy buena muchas gracias desde Jujuy así que casi pienso que punta a punta felicitaciones Alfonso por el libro muy útil ya lo voy a ya tengo un primer fallo para usarlo después te lo mando ah bueno un cuento Alfonso que le puede servir así que muchos éxitos muchas felicitaciones Alfonso bueno muchísimas gracias Julio felicitaciones desde Santa Fe un abrazo grande bueno gracias exactamente desde Santa Fe mismo así que bueno Ricardo te está saludando también Alfonso uy Ricardo un diputado de Santiago del Estero así que bueno muchas gracias Ricardo por acompañarme nuevamente en esta presentación así que muchas gracias ahí tenemos bueno bueno muchas gracias muy bueno Alfonso muy bueno muy bueno felicitaciones las visiones las visiones las visiones saludos desde Tucumán muchas gracias Laura González bueno estás con Carolina en el grupo de investigación así es doctor un placer siempre escucharlo a Diego Cabo también y a usted doctor Laplacete también hace un placer escuchar para nosotros que vivimos lejos siempre esto es gratificante así que les agradezco a todos bueno las ventajas de la virtualidad de esto que hemos aprendido para poder hacerlo así que bueno muchísimas gracias bueno ahora ahora sí me voy yo un saludo Alfonso buenas tardes gracias gracias Rocío los saludo ¿qué tal Doris? ¿cómo te va? ¿cómo andas? amuteada no se te escucha no se te escucha no se te escucha no se te escucha saludos Martín ¿qué tal? ¿cómo te va? muy bien muy bueno gracias buenas tardes gracias por pasar gracias por venir hasta luego buenas tardes no se te escucha